Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros esta vez llevaremos un programa bastante especial porque Colombia desarrollará vacuna contra la COVID-19 entre otras enfermedades que también se desarrollará una vacuna. Este anuncio lo hace Sura con la creación de la empresa Baxtera que será la encargada de investigar por supuesto producir esta vacuna, pero para hablar un poco mejor sobre este tema tenemos un invitado muy especial, se trata del presidente y fundador justamente de Baxtera, su nombre es Jorge Emilio Osorio. Jorge Emilio, bienvenido a Semana Noticias, gracias por estar con nosotros y cuéntenos primordialmente dónde se llevará a cabo la construcción de Baxtera, cuándo va a empezar. María Paula, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Baxtera sí es una gran noticia de una empresa colombiana apoyada con posibilidad de usura, la vamos a realizar en Colombia. En este momento estamos evaluando dos posibilidades para Baxtera de ubicación de la planta, una en Antioquia y otra en Cundinamarca. Una en Antioquia y otra en Cundinamarca. ¿Cuál sería la capacidad de producción que tendría la compañía en vacunas diarias o mensuales? En un momento estamos proyectados para producir hasta 100 millones de dosis al año, es una cantidad bastante grande, podría llegar a dar empleo entre 500 a 1.000 personas altamente calificados y podríamos tener una planta de más o menos 35.000 metros cuadrados en la primera fase. En un momento dado la planta puede seguir creciendo y podríamos llegar hasta producir más cosas de vacunas que pueden ser fundamentales para la salud de ecología en la región. Jorge, la inversión, ¿cuánto han pronosticado ustedes que se vaya en términos monetarios para la construcción de esta compañía? Y segundo, o bueno, mejor, de la planta de producción y segundo, ¿cuánto sería la inversión de investigaciones de la producción como tal de la vacuna? En la primera fase, la inversión estimada es de 54 millones de dólares. Este número puede parecer bastante alto, pero es un número necesario porque incluye diferentes fases en el desarrollo de una vacuna que incluyen fase pre-clínica, fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3. Al mismo tiempo, incluye unos montos para empezar esa producción de esa planta, diseño y construcción de esa planta de producción, la cual pues requiere equipos bastante costosos. Ya hay una vacuna que ustedes están desarrollando y que pues tiene lugar en Wisconsin. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué fase se encuentra pues la investigación de esta vacuna, pues el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19? Muy bien, esta vacuna es una vacuna que llamamos universal. Quiere decir universal es una vacuna que no solamente va a proteger contra el COVID-19 que está circulando en este momento, sino contra futuras variantes. Como te has dado cuenta, este virus tiende a tener cambios y tenemos variantes que van ocurriendo con cierta frecuencia en diferentes partes del mundo. Con el diseño que hemos hecho a nivel molecular de esta vacuna, pues va a proteger contra las variantes existentes, pero también contra futuras variantes del COVID-19. Al mismo tiempo, va a proteger contra otros coronavirus, porque hay virus de esta familia que son bastante letales y bastante, pueden causar bastante problemas en la población. En Wisconsin tenemos una vacuna que está siendo llevada a cabo por investigadores colombianos que se fueron desde acá desde principios de este año para entrenarse en Wisconsin y ya terminar la fase preclínica de la vacuna. Ahí nos vamos a preparar para empezar los estudios juntos. ¿Y qué fechas tienen contemplados que empiecen esos estudios clínicos? Y sobre todo, lo que la noticia que hay que dar es, ¿cuándo estaría lista esa vacuna? Pues acá en Colombia, ¿cuándo estaría lista la vacuna contra la COVID-19? Sí, para los estudios, para esta vacuna, pues necesitamos primero hacer todo ese proceso regulatorio. Una vez ya tenemos los estudios clínicos, tenemos que enviar información a las autoridades internacionales, a la EPDA, también al INVIMA en Colombia, para que se haga el proceso de aprobación para llegar a los estudios clínicos. Entonces, eso lo que vamos a hacer en lo que viene de este año. Y empezamos, una vez que sea aprobado, a empezar estudios clínicos. Creemos que vamos a empezar estudios clínicos probablemente a principios del próximo año. Y creemos también que la aprobación sería a finales del próximo año o a principios del 2023. Recordemos que el COVID, desafortunadamente, es una enfermedad que se va a quedar en nuestro medio. Que lo más probable es que vamos a necesitar un refuerzo, una vacuna de refuerzo para el COVID. Esta vacuna también nos serviría para reforzar la inmunidad de otras vacunas que podrían haber dado. Hay una duda que puede quedar de pronto en las personas que nos estén viendo, Jorge, y es cómo garantizar que si proteja esta vacuna contra las otras variantes, porque pues ya se desarrollaron unas cuantas vacunas que están en circulación, que ya se están aplicando, de hecho, acá en Colombia. Pero pues día a día estamos viendo nuevas variantes de la COVID-19 que se desarrollan, por supuesto, en otros países. ¿Cómo ser garantes de que esa vacuna tendrá esa fortaleza, esa resistencia para poder combatir esta enfermedad? Sí, esa pregunta es muy importante. Lo que estamos haciendo a nivel de laboratorio es que tenemos acceso a esas nuevas variantes en la arquitectura áfrica y en otros países del mundo, donde, por ejemplo, podemos hacer estudios reclínicos. Usando estas variantes y ver que la vacuna que nosotros estamos desarrollando sí protege contra esas variantes. Entonces, se hace una especie de lo que llamamos desafío, donde se usa la vacuna y se compara si protege o no cuando se usan estas nuevas variantes. Lo que estamos viendo por ahora es que la vacuna protege muy bien, produce muy buena continuidad y yo creo que esta va a ser una vacuna que va a ser bastante exitosa en el futuro. Con la puesta en marcha de Baxter, Jorge, ¿cómo se ubica Colombia frente a los países de la región? Porque también ustedes comunicaban el día de ayer que, pues, no solamente será en Colombia, sino que desde acá se podría distribuir a otros países de América Latina. Sí, Baxter, yo creo que puede ser una solución a los problemas regionales que tenemos en dependencia de vacunas y otros biólogos. Creemos que Baxter no solamente va a ser vacunas contra el COVID, pero también otras vacunas que son parte de lo que llamamos el Programa Nacional de Inmunización. Esto va a ser bastante fundamental para tener esa seguridad sanitaria que necesitamos en nuestro país. Al mismo tiempo, vamos a tener vacunas en el futuro para otras enfermedades que son ingénicas en nuestra región, que son como el dengue, zika, chiquiwonga, influenza, fibra amarilla. ¿Cómo llevan ustedes a cabo esta idea? ¿Cómo nace esta idea de probar Baxter y sobre todo, pues, poner los ojos para desarrollarla acá en Colombia? Baxter nace de una iniciativa del Grupo Sura y de Sura, donde se vienen tratando de buscar formas de hacer un cambio en la situación actual del país. Y debido a las discusiones que llevamos desde hace ocho meses, con Sura hemos logrado hacer este sueño realidad, donde hemos logrado demostrar que se puede hacer este tipo de trabajo. Podemos crear una planta y un grupo de investigación en Colombia que puede desarrollar esta vacuna. La inversión que ustedes tienen proyectada, bien nos decía hace un momento, que es de 54 millones de dólares. Es una inversión inicial que ustedes tienen prevista. ¿Esta del capital de dónde sale? Pues, realmente, para mí no es importante de dónde sale el capital, sino lo que se va a lograr con estos fondos. Con el apoyo financiero de Sura podemos tener acceso a estos fondos necesarios, porque realmente llevar esto a cabo va a necesitar un apoyo, un músculo financiero bastante grande. Y con Sura tenemos la garantía de que eso va a pasar. Jorge, ya para ir finalizando, hay mucha gente que se reace a la vacuna, hay movimientos antivacunas en el mundo, también en Colombia. Incluso la semana pasada se hablaba de que por lo menos el 17% de los colombianos no estaría dispuesto a aplicarse la vacuna. ¿Por qué es importante vacunarse? Claro. Vemos que los países, por ejemplo, que han logrado salir de la pandemia es debido a la vacuna. La vacuna realmente ha demostrado la capacidad de proteger a las personas contra el COVID-19 o, al mismo tiempo, de que las personas no vayan a las unidades de emergencia. Por eso es muy importante la vacunación. Entonces, mi mensaje para aquellas personas que no creen en la vacuna, pues tenemos los datos que muestran que la vacuna es bastante efectiva, que ha logrado en muchos países restablecer la economía, volver las confianzas de las personas que no confiaban mucho en salir a la calle, en hacer detenimientos sociales y en volver otra vez a sus sitios de trabajo. Entonces, el mensaje es que no solo esta vacuna del COVID-19 es muy importante, pero vacunas en general. Las vacunas salvan 3 millones de vidas al año. Por el uso de las vacunas podemos tener esa capacidad de salvar vidas. Jorge Emilio Osorio, presidente y fundador de Baxtera, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Muchas gracias. Jorge, el saludo. Te suena por estar. Y a todos ustedes que estuvieron conectados, no se olviden de visitar semana.com, donde los estaremos informando sobre todas las noticias del orden nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!